Cuando estén listos, ¿quién quiere empezar? Yo, yo. A ver. Hola, Román. Te habla y te saluda tu amigo de siempre, Juan Rojas. Yo siempre me acuerdo de ti, nomás que te me perdiste y ya no te he encontrado ni la pista siquiera. Pero hay cuando tengas tiempo, vente para echarnos una platicada como en aquellos tiempos que mira... A ver si todavía nos acordamos. Un gusto en saludarte, Román. A ver, aquí. Hola, Román. Me da mucho gusto saludarte porque te nos perdiste por completo. Jamás te volvimos a ver. Pero ahorita que Rocío nos está enseñando el video, pues me da mucho gusto saludarte. Y a ver, un día que tengas tiempo te vienes a pasar un rato aquí en la casa con Juan para que platique con él. Un gusto en saludarte. Hasta luego. Es su cumpleaños. Ay, felicidades, Juan Román, porque es tu cumpleaños hoy. Felicidades por tus 15 años que cumples ahora, Román. Porque ya no hay que decir cuántos tenemos, eh. Me dicen a mí, Juan, ¿cuántos años tienes? 15 años. 15 años. 15 años. 15 años.